Estamos aquí en un choque, en un percance que ocurrió hace más de dos horas Con un joven muy ebrio Bueno, vean ustedes las imágenes, por favor Tengo miedo, tengo miedo No voy a tener confianza, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo muchísimo miedo No voy a tener confianza, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Señor, 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 señor Tengo miedo, señor, señor, señor Tengo miedo, y qué bueno que los miedos estén aquí en presente Tengo miedo, tengo miedo en este momento Tengo miedo, tengo miedo Señor, señor Tengo miedo, tengo miedo, puto